Sé feliz, deja que el universo te recompense. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Sabías que un enorme 80% de nuestra felicidad proviene de cómo interpretamos nuestras experiencias, más que de las experiencias mismas? Dejate desarrolla la intrigante narrativa de que la felicidad, lejos de ser simplemente un estado mental, actúa como un faro, atrayendo el favor del universo hacia nosotros. Este libro se embarca en un viaje transformador, que ilustra que cuando cultivamos la felicidad dentro de nosotros mismos, preparamos el escenario para que el universo responda de la misma manera, colmándonos de bendiciones, oportunidades y eventos fortuitos. Propone que nuestra alegría no es sólo una experiencia interna, sino un lenguaje universal que el cosmos comprende y recompensa. Cada capítulo entrelaza meticulosamente la ciencia de la felicidad, la sabiduría espiritual y la guía práctica, creando una hoja de ruta para que los lectores fomenten un estado de ser alegre y resiliente. El autor explora cómo la felicidad actúa como un imán de vibraciones positivas, atrayendo un flujo de posibilidades y alineándonos con la naturaleza abundante del universo. A través de historias interesantes, evidencia empírica y ejercicios interactivos, el libro revela cómo nuestro bienestar emocional influye en nuestra realidad, demostrando que cuanto más felices somos, más armoniosamente conspira el universo para respaldar nuestros sueños. Vihati sirve como guía y compañero en la búsqueda de una felicidad sostenida, ofreciendo ideas para superar errores comunes como la negatividad, la comparación y la insatisfacción. Subraya la importancia de la gratitud, la atención plena y la positividad para crear una vida que no sólo se sienta bien internamente, sino que también sea rica en recompensas externas. Este libro es una invitación sincera a cualquiera que busque mejorar su vida a través del poder de la felicidad. Asegura a los lectores que la felicidad es accesible, alcanzable y, lo más importante, una elección. Vihati nos anima a cambiar nuestra perspectiva, aceptar la alegría como nuestro estado natural y ser testigos de cómo el universo se alinea para hacer realidad nuestros deseos más profundos. Ingrese a un mundo donde su felicidad es la clave para desbloquear los infinitos tesoros del universo y descubra cómo ser feliz puede atraer todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer. En el libro, Vihati, el autor profundiza en este concepto, aportando una guía paso a paso para aprovechar el poder de la positividad. Descubrirás cómo aprovechar este potencial y atraer la positividad del universo. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 78% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Ahora bien, ¿no le gustaría descubrir los secretos de una vida llena de alegría, gratitud y abundancia? Capítulo 1 El concepto de felicidad Embárcate en un viaje iluminador para desentrañar la esencia de la felicidad, una emoción profunda que reside en tu interior, lista para ser descubierta y apreciada. A menudo buscas la felicidad en factores externos, como la riqueza, el estatus o el éxito. Sin embargo, lo que realmente importa no es lo que hay fuera, sino lo que hay dentro. La felicidad, en su forma más pura, es un estado de ánimo. Es una sensación interna de satisfacción y alegría que puedes cultivar y nutrir. No es un destino, sino un viaje, un proceso perpetuo de crecimiento y autodescubrimiento. ¿Y adivina qué? Tú eres quien tiene la llave de este tesoro. Tienes el poder de elegir la felicidad independientemente de tus circunstancias. Considere la felicidad como un jardín. Tú eres el jardinero y tus pensamientos, actitudes y acciones son las semillas. Tú eliges qué plantar, dónde plantarlo y cuándo plantarlo. Puedes convertir estas semillas en flores exuberantes y florecientes con amor, cuidado y paciencia. Se trata de percepción y perspectiva. ¿Alguna vez has oído el dicho, la felicidad es un trabajo interno? Es cierto. La felicidad no es un producto que se puede comprar ni un premio que se puede ganar. Es un viaje personal, una elección consciente y una forma de vida. Se trata de abrazar el presente, apreciar las alegrías simples y encontrar la paz en medio del caos. Capítulo 2 Importancia del pensamiento positivo Al sumergirte en el ámbito del pensamiento positivo, descubrirás que es una herramienta poderosa que puede aumentar significativamente tu felicidad y transformar tu vida. No se trata sólo de ser alegre o evitar la negatividad. Se trata de crear una perspectiva que pueda alterar tu percepción y cambiar así tu realidad. Considere el pensamiento positivo como una brújula que le guía a través de los altibajos de la vida. Cuando te enfrentas a desafíos, es fácil caer en un ciclo de pensamientos negativos. Sin embargo, si elige conscientemente la positividad, podrás superar estos obstáculos de forma más eficaz. Esto no significa ignorar los aspectos negativos, significa reconocerlos y luego centrarse en los aspectos positivos. Recuerde, sus pensamientos pueden moldear sus acciones y, a su vez, su vida. Probablemente haya estado en situaciones en las que una mentalidad positiva condujo a mejores resultados. Esto se debe a que la positividad puede mejorar la resiliencia, mejorar las habilidades para resolver problemas e incluso mejorar la salud física. Es como un efecto dominó, un pensamiento positivo puede llevar a otro, creando una reacción en cadena de positividad. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo ser más positivo? Es más sencillo de lo que parece. Empiece por ser consciente de sus pensamientos y, cada vez que se incline hacia la negatividad, cambie conscientemente su enfoque. Celebre sus logros, por pequeños que sean, y practique la gratitud a diario. Pronto descubrirá que estos pequeños pasos marcan una gran diferencia. Capítulo 3 La energía de la felicidad Aprovechar la energía de la felicidad puede revolucionar tu vida, transformando tu perspectiva, tus elecciones y, en última instancia, tus experiencias. Esto no es un cliché ni una promesa vacía, es un hecho comprobado. Cuando te llenas de positividad, tu vida da un giro hacia la abundancia y la plenitud. Imagina la felicidad como una energía vibrante y radiante, como el sol. Cuando estás feliz, eres como un panel solar que absorbe esta energía y la convierte en energía que alimenta tus sueños, tus acciones e incluso tus interacciones con los demás. Eres un faro de positividad que irradia calidez y luz a tu alrededor. Pero, ¿cómo se aprovecha esta energía? Es más simple de lo que piensas. Comience con gratitud. Reconoce las bendiciones que ya has recibido, por pequeñas que sean. Cultiva la atención plena, viviendo el presente y apreciando cada momento. Practica el amor propio, aceptándote tal como eres mientras te esfuerzas por ser mejor. Todos estos hábitos generan felicidad, cargándote con su potente energía. Recuerde, la felicidad no es un destino, es un viaje. No se trata de llegar allí, se trata de estar aquí, ahora mismo, en este momento, y llenarlo de alegría. Se trata de ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La energía de la felicidad es transformadora. Una vez aprovechado, puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Entonces, ¿por qué esperar? Empezar hoy. Empezar ahora. Abrace la felicidad, aproveche su poderosa energía y observe cómo el universo responde, recompensándolo con abundancia, éxito y satisfacción. Capítulo 4 Manifestándose a través de la alegría Tienes el poder de manifestar tus sueños a través de la alegría que reside en tu interior. No es sólo una noción caprichosa, sino una verdad respaldada científicamente. El universo responde a tus vibraciones y la alegría es una de las vibraciones positivas más altas que puedes emitir. Cuando estás en un estado de alegría, estás alineado con tu verdadero yo. Esta alineación crea un efecto dominó, convirtiéndolo en un imán para experiencias y resultados positivos. Estás más abierto a las oportunidades, más resiliente ante los desafíos y más conectado con el flujo de la vida. Pero, ¿cómo aprovechar esta alegría, especialmente cuando la vida se pone difícil? Empiece por centrarse en lo que le aporta felicidad, no importa lo pequeño o grande que sea, ni si se trata de una persona, un lugar o una actividad. Sumérgete en estas alegres experiencias y deja que la energía positiva llene cada célula de tu ser. A continuación, visualiza tus sueños como si ya fueran una realidad. Siente la alegría que conlleva alcanzar tus objetivos y deja que esa alegría irradie fuera de ti. Esta visualización no sólo eleva tu vibración sino que también envía un mensaje claro al universo de lo que deseas. Recuerde, la alegría no es un destino sino un viaje. Se trata de encontrar la felicidad en el momento presente, no en algún resultado futuro. Entonces, abraza la alegría en cada momento y observa cómo el universo responde manifestando tus sueños en realidad. Estén atentos al siguiente tema, practicar la gratitud diariamente, donde exploraremos cómo la gratitud puede mejorar aún más su viaje de manifestación. Capítulo 5 Practicar la gratitud a diario Embarquémonos en el poderoso viaje de la gratitud diaria, una práctica simple pero transformadora que puede amplificar tu alegría y acelerar la manifestación de tus sueños. La gratitud no es sólo una emoción fugaz, es un modo de vida. Se trata de reconocer lo bueno de cada situación, incluso cuando las probabilidades parezcan estar en tu contra. Se trata de reconocer y apreciar lo que ya tienes, en lugar de buscar constantemente más. Imagínate despertarte cada día y en lugar de quejarte de lo que está mal, das gracias por lo que está bien. Tienes un techo sobre tu cabeza, comida para comer y aire para respirar. ¿No es eso algo por lo que estar agradecido? No se trata de ignorar los desafíos de la vida, sino de elegir centrarse en las bendiciones en medio de esos desafíos. Ese es el poder de la gratitud. Cambia tu perspectiva, convirtiendo lo que tienes en suficiente y aún más. Practicar el agradecimiento todos los días puede ser tan sencillo como escribir tres cosas por las que estás agradecido en la mañana o justo antes de acostarte. Este acto de escribir no sólo te ayuda a recordar tus bendiciones, sino que también refuerza el sentimiento de gratitud en tu corazón. Es un pequeño paso que puede conducir a mejoras significativas. Con el tiempo, te sentirás más feliz, más contento y más en sintonía con el mundo que te rodea. Capítulo 6 Conectando con el universo ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu lugar en el gran esquema de las cosas, cómo encajas en este vasto universo? ¿No estás solo? Es una pregunta universal que se ha formulado durante milenios. Pero aquí hay una verdad reconfortante. No eres sólo una pequeña partícula en el cosmos. Eres una parte vital de ello, conectado de maneras que tal vez ni siquiera comprendas. Piénsalo. Tu cuerpo está hecho de polvo de estrellas. Los mismos elementos que componen las estrellas, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y otros, son los componentes básicos de su cuerpo. Eso no es una metáfora, es ciencia. Entonces, en un sentido muy real, eres un hijo del universo. Conectarse con el universo no se trata de acercarse a algo externo. Se trata de darte cuenta de que ya eres parte de ello y que es parte de ti. Se trata de sentir esa conexión en lo más profundo de tus huesos y dejar que te llene de asombro, gratitud y amor. Esta conexión no es sólo teórica, es algo que puedes experimentar en tu vida diaria. ¿Cómo? Empiece por sintonizarse con el mundo natural que le rodea. Siente el viento en tu piel. Mira una puesta de sol. Escucha a los pájaros. Maravíllate ante la belleza de una flor. Estas simples acciones pueden hacerte sentir más conectado con el cosmos. Capítulo 7 Aceptando la ley de atracción Abraza la magia que llevas dentro y aprovecha el poder de la ley de atracción, un principio profundo que puede transformar tu vida más allá de tu imaginación. Esto no es ninguna palabrería mística. Es una ley comprobada, tan real como la gravedad, que opera sobre la premisa simple, lo similar se atrae. Eres un imán que atrae constantemente hacia ti la esencia de lo que más crees, sientes y piensas. Analicémoslo. Cuando te sientes bien, te estás alineando con energía positiva, que atrae más de lo mismo hacia ti. Por otro lado, si estás inmerso en la negatividad, es probable que atraigas más circunstancias negativas. No siempre es sencillo, pero es tu responsabilidad dirigir tus pensamientos y emociones hacia el optimismo. ¿Considere esto una actitud pesimista y llena de preocupaciones le trae alegría o éxito? No es probable. En lugar de ello, imagina las posibilidades si tu mente estuviera llena de optimismo, gratitud y alegría. No sólo estás deseando que sucedan cosas buenas, sino que las estás atrayendo activamente. Recuerda, la ley de atracción no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres. Simplemente responde a la energía que estás emitiendo. Por lo tanto, sea consciente de sus pensamientos y emociones. Es hora de tomar el control. Empiece por establecer objetivos claros y positivos. Visualízalos, siéntelos y cree en ellos. El universo está escuchando y está listo para cumplir. Abrazar la ley de atracción es un paso poderoso hacia tu felicidad. Mereces una vida llena de alegría, amor y abundancia. Ahora ve a atraerlo. Capítulo 8 Cultivar una mentalidad feliz Cambiando de tema, es fundamental que comprendas que cultivar una mentalidad feliz no se trata sólo de parecer alegre, sino de cambiar genuinamente tu perspectiva y actitud hacia la vida. Se trata de ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Recuerde, la felicidad no es un destino, es un viaje. No se trata de hacia dónde vas, sino de cómo llegas allí. Piense en la felicidad como un jardín. No es algo que simplemente sucede. Requiere esfuerzo. Hay que plantar las semillas, regarlas y darles luz solar. Con el tiempo, estas semillas se convierten en hermosas flores. De manera similar, tu felicidad crece a partir de las semillas de pensamientos y acciones positivas que siembras todos los días. Verás, la felicidad es una elección. Se trata de elegir centrarse en los aspectos positivos, por pequeños que sean. Se trata de despertarse cada día y decir, elijo ser feliz hoy. Se trata de encontrar alegría en las cosas simples, una hermosa puesta de sol, un buen libro, una taza de café, la sonrisa de un extraño. Se trata de apreciar lo que tienes, en lugar de centrarte en lo que no tienes. Pero recuerda, está bien tener días malos. Está bien sentirse triste o molesto. Estos sentimientos son humanos y no te hacen menos feliz. Lo que importa es cómo respondes a estos sentimientos. ¿Dejas que te consuman? ¿O los reconoces, los dejas ir y sigues adelante? Cultivar una mentalidad feliz es un viaje, no un destino. Pero es un viaje que vale la pena emprender. Porque al fin y al cabo, la felicidad no se trata sólo de sentirse bien. Se trata de vivir una vida plena y significativa. Capítulo 9 Dejar ir la negatividad Si bien cultivar una mentalidad alegre es fundamental, es igualmente importante dejar de lado conscientemente la negatividad que podría obstaculizar su búsqueda de la felicidad. La negatividad, en cualquier forma, puede actuar como un peso pesado y ralentizar tu viaje hacia la alegría. Pero recuerda, el poder de cambiar tu perspectiva reside dentro de ti. Se trata de elegir la luz sobre la oscuridad, la positividad sobre la negatividad. Comencemos reconociendo la negatividad en tu vida. Está bien sentir emociones negativas, son parte del ser humano. Es cuando estos sentimientos empiezan a consumirte que se convierten en un problema. No estás sólo en esto. Cada uno tiene sus propias batallas con la negatividad. Sin embargo, es tu capacidad para superar estos obstáculos lo que definirá tu vida y, eventualmente, tu felicidad. Una vez que hayas reconocido tus emociones negativas, es hora de dejarlas ir. Esto puede parecer difícil, pero definitivamente se puede lograr. Date permiso para liberar estos sentimientos. Imagínelos como nubes oscuras que pasan, dando paso a un cielo azul y despejado. Sí, es así de simple. Reemplace los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Recuerda tu valor y tu potencial. Eres capaz de cosas asombrosas. No dejes que la negatividad te diga lo contrario. Eres más fuerte que cualquier pensamiento negativo que intente derribarte. Por último, rodéate de positividad. Participe en actividades que le brinden alegría. Pase tiempo con personas que lo inspiren y fomente un ambiente positivo. Recuerde, la felicidad no es un destino, es un viaje. Y cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu objetivo final, una vida llena de alegría. Capítulo 10 Encontrar la paz interior En el tranquilo santuario de tu corazón se encuentra la clave de tu paz interior, un tesoro que está listo para ser descubierto y apreciado. Es un lugar de calma, serenidad y tranquilidad que existe dentro de ti, esperando pacientemente tu atención. Este núcleo pacífico no es un destino mítico o inalcanzable, es una parte real de ti a la que puedes acceder en cualquier momento. Encontrar esta paz interior implica autoconciencia y aceptación. Cuando eres consciente de tus pensamientos y emociones, estás más preparado para afrontar los desafíos de la vida. No tienes que luchar ni resistirte a ellos, en cambio, los aceptas como son, sin juzgarlos. Esta aceptación no significa resignación y abandono, es un reconocimiento de lo que está sucediendo dentro de ti. Además, la paz interior proviene de vivir el momento presente. Vivir en el pasado o preocuparse por el futuro sólo crea estrés innecesario. Pero cuando estás plenamente involucrado en el ahora, estás libre de estas cargas. Tu mente está clara, tu corazón está abierto y ves el mundo con ojos nuevos y agradecidos. No subestimes el poder de la simplicidad. Las cosas simples pueden traer deleite, como una taza de té caliente, una hermosa puesta de sol o una charla apasionada. Estos momentos, por pequeños que sean, contribuyen a tu paz interior. Capítulo 11 Estableciendo intenciones de felicidad Puedes aprovechar el poder de la intención para dirigir tu vida hacia la felicidad. No es magia ni ilusiones. Es una herramienta poderosa que puede ayudarte a remodelar tu mundo. Tú tienes el control. Se trata de centrar tu mente, tu corazón y tus energías en lo que realmente deseas, la felicidad. Piensa en establecer intenciones como si fuera su GPS personal. No emprenderías un viaje sin un destino en mente, ¿verdad? Lo mismo ocurre con tu viaje hacia la felicidad. Al establecer intenciones claras, estás creando una hoja de ruta a seguir por tu universo. Estás publicando lo que quieres, alto y claro, y el universo está escuchando. Aquí está la parte realmente emocionante. Cuando estableces una intención, no estás simplemente pensando en ilusiones. Estás tomando medidas. Estás diciendo, esto es lo que quiero y voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Es empoderador, motivador y está completamente en tus manos. Establecer intenciones no significa que puedas simplemente sentarte y esperar a que la felicidad caiga en tu regazo. Tienes que ser proactivo. Tienes que actuar. Pero recuerda esto, cuando fijas tus intenciones en la felicidad, estás preparando el escenario para el éxito. Estás creando una energía positiva que el universo igualará, paso a paso. Capítulo 12 Difundiendo alegría a los demás Transmitir alegría a los demás puede multiplicar tu propia felicidad, creando un ciclo de positividad que resuena a lo largo de tu vida. No se trata sólo de ti, se trata de cómo tu alegría puede irradiar hacia afuera, tocando las vidas de quienes te rodean. Considere el impacto de una simple sonrisa. ¿Es contagioso, no? Una sonrisa puede iluminar una habitación y, lo que es más importante, puede alegrarle el día a alguien. Tienes ese poder dentro de ti. Úselo. Comparte tu alegría, tu felicidad y observa cómo cae en cascada, extendiéndose para tocar a los demás. Pero no te limites a las sonrisas. Comparta palabras edificantes, ofrezca una mano amiga o simplemente escuche cuando alguien necesite un oído amigable. Pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Recuerde, no se trata de grandes gestos o regalos costosos. Se trata de una conexión genuina, de difundir la positividad de maneras que resuenen con quien eres. Además, difundir alegría no es sólo altruista, también es un camino hacia la realización personal. Descubrirás que a medida que trabajas conscientemente para difundir la alegría, tu propia felicidad se expande. Es un hermoso ciclo recíproco. Capítulo 13 Alinearse con tus deseos Si bien transmitir alegría a los demás es una manera poderosa de aumentar tu propia felicidad, alinearte con tus deseos personales es igualmente importante y puede servir como fuerza impulsora para una alegría duradera. No se trata de ser egoísta, sino de ser fiel a uno mismo, comprender lo que te motiva, lo que enciende tu corazón. Eres único y tus deseos son un testimonio de esa individualidad. Así que abrázalos de todo corazón. No dejes que el ruido del mundo ahogue tu voz interior. Es tu brújula, tu guía para una vida llena de alegría. Es muy fácil perder de vista tus deseos en el ajetreo y el bullicio de la vida diaria, pero recuerda, te debes a ti mismo mantenerlos en primer plano en tu mente. Deja que tus deseos te inspiren, alimenten tus acciones y te guíen por el camino hacia una vida plena. Pero alinearse con tus deseos no se trata sólo de saber lo que quieres, sino también de creer que eres digno de ellos. Confía en que mereces todo lo que tu corazón anhela. Libérate de dudas, miedos y limitaciones autoimpuestas. El cosmos no es tacaño, es abundante y simplemente está esperando que usted reclame su porción de su riqueza. Capítulo 14 Adoptar la mentalidad de abundancia. Abraza la riqueza de la abundancia de la vida, entendiendo que es tuya y puedes tomarla. El universo es generoso y rebosa de bendiciones listas para que las reclames. Este concepto, conocido como mentalidad de abundancia, te insta a creer en la prosperidad ilimitada que el universo te depara. Para adoptar esta mentalidad, empieza por reconocer la abundancia que ya te rodea. Mira el cielo, los árboles y las personas en tu vida. Todas estas son manifestaciones de la generosidad del universo. Reconócelos, expresa gratitud por ellos y atraerás aún más abundancia. No te limites pensando que no hay suficiente para todos. El universo no es tacaño. Hay suficiente amor, éxito y felicidad para todos. Al creer que lo mereces, te abres a recibir más. No se trata de ser egoísta o codicioso. Abrazar la abundancia se trata de reconocer el potencial infinito dentro de ti y del mundo. Se trata de creer en tus capacidades y tu valor. Recuerde, usted es parte de este maravilloso y abundante universo. Está en tu naturaleza prosperar, crecer y ser feliz. Aquí tienes una afirmación sencilla pero poderosa que te ayudará. Estoy abierto a la abundancia del universo. Repítelo a diario, cree en ello y observa cómo tu vida se transforma. Da este paso para abrazar la abundancia. Es un viaje que te llevará a una existencia más feliz y plena. No te contengas. El universo está esperando recompensarte. Después de todo, ama a la gente feliz. Capítulo 15 Confiando en el plan del universo Confía en el plan que el universo tiene para ti, sabiendo que cada giro te llevará a tu verdadera felicidad. Es fundamental comprender que la vida no siempre transcurre como la planeamos. Creer en el plan del universo significa aceptar las incertidumbres de la vida. No tienes todas las respuestas y eso está bien. Aceptar esta verdad puede ser liberador. Se trata de soltar el control y rendirse al fluir de la vida. No se trata de darse por vencido sino de tener fe en que el universo te respalda. Considera al universo como tu compañero silencioso, guiándote siempre sutilmente. Puede que no lo veas, pero en cada momento estás siendo empujado hacia tu verdadero camino. Se necesita valor para confiar en este proceso, pero una vez que lo hagas, encontrarás paz en el caos y fuerza en la incertidumbre. Eres una parte esencial de este gran universo y tu felicidad es importante. Confía en que el universo sabe lo que está haciendo. No es aleatorio ni indiferente, es una fuerza poderosa que quiere lo mejor para ti. No siempre te lleva a donde quieres ir, pero te lleva a donde necesitas estar. Capítulo 16 Expresar aprecio por la vida Tener fe en el plan del universo es sólo una pieza del rompecabezas. Otra clave para desbloquear la verdadera felicidad radica en expresar un aprecio genuino por la vida. Es fácil quedar absorto en el ajetreo y el bullicio de nuestra vida diaria, ignorando los milagros que nos rodean. Pero cada día es un regalo y debemos reconocer y disfrutar nuestros beneficios. Empiece por reconocer la belleza de su entorno. El sol que te saluda cada mañana, los pájaros que cantan fuera de tu ventana, el aroma de tu café matutino, todas estas son cosas simples que traen alegría a la vida. Exprese su agradecimiento. Dígalo en voz alta, escríbalo o simplemente piénselo, pero hágalo con sinceridad. Cuando reconozcas estas bendiciones, sentirás una oleada de positividad que alegrará tu día. Luego, extienda su agradecimiento a las personas en su vida. Su familia, amigos, colegas, todos ellos desempeñan papeles únicos en su viaje. Expresa gratitud por su presencia, su apoyo, su amor. Pequeños gestos de agradecimiento pueden forjar vínculos más fuertes y fomentar relaciones. Por último, valorate a ti mismo. Reconoce tus logros, por pequeños que sean. Celebre su desarrollo, resiliencia y fortaleza. Eres un milagro viviente y mereces reconocerlo. La verdadera felicidad no proviene de las posesiones materiales ni de la validación externa. Viene de dentro, de apreciar lo que tienes y de saber que eres suficiente. Así que abre tu corazón a la gratitud y deja que el universo recompense tu felicidad. Capítulo 17 Creación de un tablero de visión Ahora, profundicemos en la poderosa práctica de crear un tablero de visión, una representación visual de tus sueños y metas, para amplificar aún más tu felicidad. Este no es sólo un proyecto de artes y manualidades. Es una herramienta transformadora que puede hacer realidad sus aspiraciones. Imagina un mosaico personal de imágenes, palabras y símbolos que encarnan lo que más deseas. Puede ser tan simple o tan elaborado como desees. Su tablero de visión es una expresión íntima y tangible de los deseos de su corazón. Es un recordatorio diario de lo que realmente te importa, una brújula que te guía hacia la vida de tus sueños. Comience reuniendo revistas, postales, fotografías o cualquier otra imagen que le resuene. Revísalos y elimina aquellos que se alineen con tus sueños. No lo pienses demasiado, sólo confía en tus instintos. A continuación, busca un tablero o cualquier superficie plana donde puedas ordenar y pegar estas imágenes. Es tu lienzo, siéntete libre de ser creativo. Deja que cada imagen encuentre su lugar, reflejando las diferentes facetas de la vida de tus sueños. Todos los días, dedica unos minutos a mirar tu tablero de visión. Visualiza tus sueños como si ya fueran una realidad. Siente la alegría, la satisfacción. Esto no es sólo una ilusión, es una forma de alinear tus pensamientos y emociones con la energía positiva del universo. Capítulo 18 Práctica de rituales de autocuidado En su búsqueda de la felicidad, no olvide el papel crucial de los rituales de cuidado personal, ya que sirven como su reserva personal de fuerza y bienestar. Es una simple verdad que la felicidad no ocurre por sí sola. Se cultiva y se cuida como un jardín. Y los rituales de cuidado personal son el agua y el sol que ayudan a que florezca tu felicidad. Tómate un momento y considera esto. ¿Qué estás haciendo para nutrirte, tanto física como emocionalmente? Si la respuesta es no mucho, entonces ya es hora de cambiar eso. Incorporar rituales de cuidado personal en tu vida diaria no se trata de ser egoísta. Se trata de reponer tu energía, revitalizar tu espíritu y reconectarte contigo mismo. Comience con pasos pequeños y manejables. Podría ser tan simple como dar un paseo de 10 minutos por la naturaleza todos los días o reservar un tiempo cada semana para disfrutar de un pasatiempo que te guste. Haga un esfuerzo consciente por comer bien y dormir lo suficiente. Estas pueden parecer cosas básicas, pero tienen un gran impacto en su bienestar general. No estás solo en este viaje. Comuníquese con amigos, familiares o un entrenador profesional si necesita apoyo u orientación. Recuerde, está bien pedir ayuda. El universo premia a quienes se cuidan y tú no eres la excepción. Capítulo 19 Encontrar la dicha en la simplicidad Si bien los rituales de cuidado personal impulsan tu viaje hacia la felicidad, abrazar la simplicidad puede ser tu brújula y guiarte hacia una nueva felicidad. No es necesario que vivas un estilo de vida minimalista ni que renuncies a tus comodidades, sino que se trata de reconocer la alegría de los momentos cotidianos y encontrar la paz al dejar de lado las complejidades innecesarias. La belleza de la vida muchas veces reside en su sencillez. Se trata de sentarse tranquilamente con una taza de té, contemplar el amanecer o compartir una risa con un viejo amigo. Se trata de encontrar satisfacción en el aquí y ahora, en lugar de anhelar constantemente algo más. La simplicidad permite una sensación de ligereza, libertad y paz. Le permite simplificar no sólo su entorno físico, sino también sus dimensiones mental y emocional. Al dejar de lado las cosas que realmente no importan, descubrirá que hay más espacio para la alegría, el amor y la risa. Empiece por dar pequeños pasos. Simplifica tus rutinas, tus posesiones y tus compromisos. Aprenda a decir no a las cosas que no se alinean con sus valores o que no le brindan alegría. Practica la atención plena estando en el momento presente y apreciando lo que tienes. Capítulo 20 Atraer energía positiva Aprovechar el poder de la energía positiva puede transformar tu vida, así que exploremos cómo puedes incorporar más energía a tu rutina diaria. No estás simplemente a merced de los caprichos del universo. En cambio, tienes el poder de dar forma a tu propia realidad. Empiece por aceptar la gratitud. Cada mañana, al despertar, piensa en tres cosas por las que estás agradecido. Este simple gesto puede transformar tu perspectiva de centrarte en lo negativo a disfrutar de lo positivo. Pronto notarás que un corazón agradecido es un imán para los milagros. A continuación, rodéate de positividad. Esto podría significar ordenar tu espacio, pasar tiempo con personas que te animen o incluso realizar actividades que te hagan feliz. Recuerda que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo, así que toma decisiones sensatas. Practica la positividad en tus pensamientos, palabras y acciones. No se trata sólo de decir afirmaciones positivas en voz alta, se trata de creer verdaderamente en ellos. Cuando irradias positividad desde dentro, el universo no puede evitar responder de la misma manera. Por último, recuerda que atraer energía positiva es un viaje continuo. No es un acuerdo único y no siempre será fácil. Pero no te rindas. Sigue esforzándote, sigue creyendo y sigue atrayendo. Eres merecedor y eres capaz de toda la positividad que el universo tiene para ofrecer. En tu búsqueda de la felicidad, deja que atraer energía positiva sea tu estrella guía. El universo está escuchando y está listo para recompensar tu positividad. Hagámoslo realidad. Capítulo 21 Abrazar el poder de la hora La próxima parada de tu viaje es abrazar el poder de la hora, un concepto que puede desbloquear un mundo de felicidad y satisfacción dentro de ti. Verás, el momento presente es todo lo que realmente tienes. Es el único momento en el que puedes actuar, cambiar y crecer. Entonces, ¿por qué dejarlo escapar? A menudo estás tan absorto en el pasado o tan ansioso por el futuro que te olvidas de vivir el presente. Estás aquí, pero tu mente está en otra parte y ahí es donde pierdes tu poder. Es hora de detener este ciclo. Es hora de aprovechar el poder de la hora. Imagina que estás parado en una playa. Siente la arena bajo tus pies. Escuche las olas rompiendo contra la orilla. Huele el aire salado. Este es el poder de la hora. Se trata de estar completamente presente, involucrar todos los sentidos y apreciar la belleza del momento. Aceptar el poder de la hora no significa que debas olvidarte de tu pasado o dejar de planificar tu futuro. Simplemente significa centrarse en el momento presente y prestarle toda su atención. Se trata de apreciar lo que tienes ahora, en lugar de añorar lo que no tienes. Capítulo 22 Vivir en alineación con la alegría. Después de abrazar el poder del presente, es hora de alinear tu vida con la alegría, permitiéndole guiar cada uno de tus pasos. Imagina la alegría como tu brújula que te dirige hacia experiencias y decisiones que resuenan con tus deseos más profundos y tus aspiraciones más elevadas. No buscas sólo momentos fugaces de felicidad, sino que cultivas un estado de alegría que impregna tu existencia. Descubrir la alegría que llevas dentro no es una tarea complicada, pero requiere un esfuerzo consciente. Se trata de reconocer tus emociones, tanto positivas como negativas, y elegir la alegría de todos modos. Esto no significa ignorar tus problemas o reprimir tus sentimientos. Significa reconocerlos, superarlos y seguir eligiendo la alegría. Empiece por encontrar alegría en las pequeñas cosas. Una taza de tute favorito, un buen libro, la sonrisa de un ser querido, estos momentos aparentemente insignificantes son reservorios de alegría. Abrázalos, cuídalos, deja que te llenen de calidez y alegría. Luego, alinee sus acciones con lo que le brinda alegría. ¿Haces lo que amas? Si no, es hora de hacer cambios. La vida es demasiado corta para gastarla en el descontento. Tienes derecho a perseguir lo que hace cantar a tu corazón, así que no te lo niegues. Por último, difunde alegría. La felicidad compartida es felicidad duplicada. Tu alegría puede ser un faro que inspire a otros a encontrar el camino hacia la alegría. Sé la onda que inicia una ola de alegría y observa cómo el universo te recompensa. Al final, vivir alineado con la alegría es un viaje, no un destino. Es un camino que eliges todos los días. Pero recuerda, el viaje siempre vale la pena. Capítulo 23 Cosechando las recompensas de la felicidad Estás en la cúspide de un viaje transformador, preparado para captar las profundas recompensas que la felicidad puede traer a tu vida. Imagínese aprovechar el poder de sus emociones positivas y utilizarlas para manifestar la alegría que se merece. No sólo estás persiguiendo la felicidad, estás a punto de alcanzarla y cosechar sus máximas recompensas. Comprender las recompensas de la felicidad Profundizando en el hermoso mundo de las recompensas de la felicidad, exploremos cómo esta profunda emoción puede enriquecer tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cada risa, cada sonrisa, cada momento de alegría es una recompensa en sí misma, un regalo de felicidad pura y sin adulterar. Descubrirás que no se trata sólo de sentirte bien, sino de cosechar los beneficios que aporta esta positividad. Es una fuerza invisible y poderosa que puede mejorar su salud, mejorar sus relaciones e incluso mejorar su creatividad. Cuando estás feliz, eres más resiliente, más productivo y más probabilidades de tener éxito en tus esfuerzos. Felicidad y relación con el universo A medida que aceptes las recompensas de la felicidad, comenzarás a notar su profundo impacto en tu conexión con el universo, abriendo puertas a una vida más rica y plena. Verás cómo tu felicidad no depende sólo de ti. Es una fuerza magnética que atrae energía y oportunidades positivas. Es como si el universo mismo reconociera tu alegría y te correspondiera con abundantes recompensas. Esto no es ninguna palabrería mística. Es real, mensurable y tangible. Cuando estás genuinamente feliz, es como si estuvieras enviando una señal al universo diciendo, Estoy listo para más cosas buenas. Y el universo responde. Es un ciclo hermoso y empoderador. Entonces, acepta tu felicidad, conéctate con el universo y observa cómo fluyen las recompensas. Te lo mereces. Manifestando los beneficios de la alegría Liberar el poder de la alegría puede traer innumerables beneficios a tu vida, transformando tu mundo de maneras emocionantes e inesperadas. Descubrirá que la alegría actúa como un imán, atrayendo experiencias, oportunidades y personas positivas a su vida. Te despertarás cada mañana con una sensación de anticipación, ansioso por ver lo que te deparará el día. Con sólo manifestar alegría, puedes cambiar la trayectoria de tu vida. No es magia, se trata de cambiar tu forma de pensar y tu perspectiva. Descubrirás que cuanto más feliz eres, más te recompensa el universo. Las puertas que antes estaban cerradas comenzarán a abrirse. Se le presentarán oportunidades que ni siquiera sabía que existían. Este es el poder de la alegría. Aprovechalo, abrázalo, vívelo. Influencia de las emociones positivas Aprovechar el poder de las emociones positivas puede revolucionar verdaderamente tu vida, haciendo de cada día un viaje gratificante lleno de felicidad y satisfacción. Cuando irradias positividad, el universo responde de la misma manera, colmándote de abundantes recompensas. Es un ciclo que se alimenta de sí mismo, la positividad genera éxito, lo que aumenta tu felicidad y genera sentimientos aún más positivos. No sólo estás mejorando tu estado de ánimo, estás alterando el curso de tu vida. Así que sigue sonriendo, sigue creyendo y sigue repartiendo alegría. El universo escucha, responde y recompensa. Es un poderoso testimonio de la verdad de que la felicidad no es sólo un sentimiento fugaz, sino una fuerza para un cambio profundo. Abrázalo, cuídalo y observa cómo el universo recompensa tu felicidad en todo momento. Lograr las máximas recompensas de felicidad Cada momento que dedicas a cultivar la felicidad genera recompensas increíbles que transforman no sólo tu vida personal, sino que también influyen en quienes te rodean. Te conviertes en un faro de positividad que difunde calidez y alegría. No busques sólo la felicidad, encárnala. Conviértelo en un estilo de vida, un hábito. Notarás que los colores de la vida se vuelven más vibrantes. Los desafíos se convierten en oportunidades. Entonces, ya ves, el universo siempre está listo para recompensar tu felicidad. Es hora de empezar a pensar positivamente, abrazar la alegría del momento y vivir en alineación con tu alegría. Practica la gratitud a diario, atrae energía positiva y observa cómo el mundo te colma de recompensas. Sé feliz y recuerda, el universo siempre está de tu lado. No es casualidad, es el poder de la felicidad. Empieza hoy y deja que tu felicidad brille. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Gracias! ¡Gracias!